Y de Peter Campos, Pedro Campos en la batería. Bueno y también quiero pedir un gran aplauso para el amigo que va a invitar ahora a tocar el guitarrista de la gran banda Cuervos del Sur. Y quiero dar un gran aplauso para Don Peter. En la guitarra por favor, aplausos. ¡Piter! 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 ¡Pero claro! ¡Pero de Peter! ¡Piter! 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 ¡Piter Amén. 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 Baila con las frisas del mar y al amanecer, solo se oye tranquila, corazón, tu latido pide volver a la tierra de mi amor. Tu recuerdo vive sin poder, oh, mi Dios, desde el cielo escucha mi voz. ¿Cuánto más tengo que rezar pidiendo mi regreso? Y pidaba sin velar ayer, pidaba sin velar ayer. Y pidaba sin velar ayer. Y pidaba sin velar ayer. Y pidaba sin velar ayer, era el precio de la amistad, sin tener que hablar. Se buscaba sin velar ayer. Se buscaba sin velar ayer, la niñez. Y pidaba sin velar ayer, la niñez. Y pidaba sin velar ayer. Y pidaba sin velar ayer. Y pidaba sin velar ayer. Vida más simple la de ayer Vida más dulce la de ayer Con olor y sabor a piña y estrella Vida más simple la de ayer Vida más dulce la de ayer La cuestión flexible la de ayer La cuestión flexible la de ayer Vida más dulce la de ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!